El diputado liberacionista Jorge Angulo Mora refutó esta tarde la publicación del periódico La Nación en la que señalan que recibió 5 millones de colones por parte de la empresa que está construyendo el Liceo Italo Costarricense en Zambito de Cotobrús. Bueno, yo creo que en realidad eso es una gran mentira. Lógicamente ya lo demostré, lo demostré inclusive estando diciendo que el dinero me lo dio y aquí le traje el señor que dice La Nación fue el que me dio el dinero. Eso dice que este señor Juan Gabriel Alfaro fue el que me dio el dinero. Y véalo hoy lo que él manifiesta, que en ningún momento me le da un 5 al señor diputado. Eso simple y sencillamente el señor, y lo que hace es porque yo investigué la situación como estaba la construcción del Liceo Italo Costarricense, creo que con 141 millones de colones no estuviéramos ahí como está solo en tierra. Y eso es lo más grave, además que está solo en tierra, traer los materiales del otro lado de Panamá evadiendo impuestos sabiendo que es una obra pública. El diputado Verdiblanco se hizo acompañar de Juan Gabriel Alfaro Chávez, a quien se señala como la persona que le dio el dinero al diputado para que la obra no se detuviera. Alfaro Chávez negó haberle entregado dinero al congresista. En ningún momento mi persona ha entregado un solo colón al señor diputado. Aquí tengo esta acta notarial, la hice hoy, hice una declaración jurada, manifestando que al señor diputado nunca yo le he entregado un solo colón. Y la difamación que está haciendo la nación y el señor Sandoval a mi persona me ha indignado. Porque soy una persona de principios y valores y soy del cantón de Cotobrús y en Cotobrús he recibido llamadas manifestándome que soy un choricero. Porque una persona, un periodista irresponsable, nada más llegó y puso Juan Gabriel Alfaro entregó cinco millones sin basarse en absolutamente nada. El diputado explicó que la obra se detuvo por orden de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, ante diversas irregularidades encontradas que hicieron que incluso recomendaran que se inicie un nuevo proceso de contratación.